Aquí estamos ya después de la carrera del Mundial, así como esperábamos, es una carrera durísima, el truco está súper complicado y muy técnico, pero bueno, por la parte creo que he sabido controlar muy bien los nervios, con tranquilidad, un poco más atrás de lo que hubiese sido ideal, pero bueno, he mantenido mucho la concentración, creo que he ido remontando bien, así que pues contenta, porque creo que no he cometido fallos y he dado todo lo que tenía, la última vuelta iba ya completamente. Al límite de fuerza, o sea que yo creo que bien, he dado el máximo y creo que si no llega más adelante así porque ya no se podía, así que contenta y mira, muy cerca del top 20, se me ha escapado por unos segundos al final, pero bueno, contenta y disfrutando de la experiencia de otro Mundial y ahí peleando con el top.